Muy buenas tardes a todos Bien, la sección Toluca les da la bienvenida a todos ustedes y quisiera, bueno, para empezar a conocernos también presentar a las secciones que nos acompañan Entonces tenemos a la sección Banderilla Gracias, también nos acompaña la sección Querétaro Tenemos también a la representación San Juan del Río con Roberto Pinto Nos acompaña también el presidente del patronato de CEMAC Central el señor Francisco Rivera Y para hacer esto un poco más formal, pues quisiera que nuestro presidente de la sección Toluca les dé la más con la bienvenida Bueno, pues estamos muy contentos, muy agradecidos con las secciones que nos hacen favor hoy de acompañar Es de alguna manera la presentación e inauguración formal de la primera etapa de esta casa club que ha sido un trabajo de 29 años Se les quiso invitar en esta ocasión de aniversario pues para que compartir esta alegría, este gusto que en realidad es un trabajo de 29 años de diferentes mesas directivas Hoy yo tuve la fortuna, y eso por la pandemia, que esté yo en el 2021 yo era del 2020 realmente Tengo la fortuna de hacer esta presentación pero sí quiero hacer hincapié en que es un trabajo de 29 años de diferentes mesas directivas que ahorita, si no mal recuerdo, tengo a Vic, que ya fue presidente Tengo a Ale, creo que también Así es de que, obvio, Jorge, que por acá está y el esfuerzo del patronato, ¿no? Los miembros del patronato que han trabajado arduamente y que hoy también están acá misma Ale, Alex, Nadia que no está por acá Patria, y obviamente Jorge, que es el presidente del patronato Y Víctor Y Víctor, que también es del patronato Este, realmente son ellos los que han macheteado duro Nosotros cada año, cada mesa directiva ha estado, pues, relevándonos y apoyando en el desarrollo de las actividades pero también de eso, ¿no? Haciendo algunas actividades para poder llegar a esta conclusión inicial Es una primera etapa Y, bueno, pues, compartir con ustedes el gusto de que nos acompañen No me resta más que agradecer nuevamente Y bienvenidos a su casa Toluca Esperemos que no sea la última vez que nos visitan que estén con nosotros Y, bueno, ahora seguimos adelante con nuestro programa Bueno, quiero hacer la palabra al presidente del patronato de Simacoluca Es un placer que estén con nosotros Para nosotros es la consecución de muchos años de esfuerzo Muchas horas de trabajo Y de verdad nos sentimos orgullosos y felices de que estén con nosotros Queremos darles la bienvenida como patronato Un patronato que se creó en 1992 Que fue protocolizado Agradecemos la presencia de los compañeros de patronato La presencia de mesa directiva Esta mesa directiva lleva dos años trabajando Por pandemia No pudimos hacer esa asamblea Eso pasó en Central también No pudimos hacer En Querétaro también Que, como ustedes sabrán Nuestro presidente del patronato de Central falleció Y Paco Romero tomó las riendas En un momento difícil De pandemia De crisis Y de dificultades Para mí es un placer Un honor Que nos pueda acompañar hoy Y que todos lo conozcan Porque es nuestra cabeza Porque él representa A todos nosotros No importando de dónde vencamos Muchas gracias Paco Por estar aquí Nos complace mucho Presentarles nuestra Casa Cló Sencilla Funcional Con un salón de usos múltiples Aprovechando espacios Con un alberca abajo Con un muro de escalada Que ya tenemos casi terminado Pero que es cambiante Una pequeña bodega Dos baños completos Y estacionamiento El equipamiento urbano Y trámites Nos ha llevado todo este año Como podrán ver Se van a tropezar en ellas Tenemos unas zapatas de cimentación Coladas Para tres pisos de edificio Uno está en la silla de ahí No queremos que se tropecen Una está por ahí atrás Otra está por allá Tenemos otra aquí Aquí al centro Y otra aquí al lado Ya tenemos tres puestas De nueve metros de altura Con estas zapatas Vamos a poder levantar Estos tres pisos A largo plazo Queremos consolidarnos Queremos consolidarnos Como una institución fuerte Y segura Para la práctica De deportes al aire libre Ese es nuestro objetivo Hoy es un día de festejo De análisis E introspección De casi 30 años de trabajo De socios Guías Directivos Donadores Y gente que ha participado Sin beneficio personal A cambio Esto es Como saben Operamos voluntariamente Hoy queremos vincularnos mejor Queremos vincularnos mejor Con la matriz Y con secciones hermanas Para capacitarnos Y entrenar Formando una gran familia nacional Que dé múltiples beneficios A los socios Lo que nos diferencia De las compañías Es esto Somos una gran familia Que damos Sin esperar nada a cambio Pero sobre todo Que transmitamos El orgullo y felicidad De pertenecer a Semaca Muchas gracias A la inauguración De nuestra Casa Club Para eso queremos Invitar a los presidentes Por favor De secciones Que como en una Representación de hermandad Nos ayuden a cortar El listón Por favor Y bueno pues Siendo las 5.49 Del día 20 de noviembre Declaramos formalmente inaugurado Nuestra Casa Club Agradeciéndoles Pidiéndoles Que corten el listón Con nosotros En nombre del Semaca Del gran Semaca Para todos Gracias Este es el salón De uso público Que bueno Normalmente Nos vemos Con la Ya se arruinada Para poder Poner silla Figuera Como que está Vamos a ver Cuando damos Alguna plática Cuando damos Alguna plática Hay alguna conferencia Porque aquí está El pizarrón Se proyecta De derecha Acá Y acá Se ponen Las iglesias La cerca Es en La chiquita Pino No se impuesta Más o menos En profundidad Este segundo De escalada Fue Yo creo que De los que más Trabajo Ha dado Con la Fijal En muchos Los taquetes No todas Las otras Están Arran Se va cambiando O sea Quien pone La pregunta Su nombre Llega al agua Y bueno Muchos Por el Cambiando Queremos Develar Una placa Un agradecimiento A los Bueno Por haber Innamorado De la Casa Club Entonces Quisiera invitar Pues Al señor Francisco Romero Y a nuestro Presidente Patronato Jorge Que nos puedan Dar el favor Develar la placa Muchísimas Gracias Es un honor Central Nos ayudó mucho Todas las secciones Nos cooperaron Por nosotros Hemos estado Conectados Por suma Estos últimos Meses Con ello Pues queremos Agradecer A todos Que hayamos Podido Y si me permiten Quisiera darle Lectura O si quieres Darle Lectura Club de Exploraciones De México Sección Toluca 1992 Casa Club Inaugurada El 20 de noviembre Del 2021 En su primera etapa Gracias al trabajo Y donativos De 29 años De labor De mesas directivas Guías Instructores Y socios Y esto es un reconocimiento Como habíamos quedado En alguna asamblea En alguna reunión Donadores destacados Fueron muchos Pero no podemos mencionar A todos Hicimos una pequeña Gracias Vamos a tener Cada quien nuestra copa En la mano Para poder hacer Un brindis Por esta ocasión De estar juntos De nuevo Bien Muchas gracias Ya que todos Tenemos nuestra copa En la mano Les pido Que levantemos La copa Y brindemos Por CEMAC Salud 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 ¡Gracias! 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 No podemos dejar de vernos, no podemos dejar de decir que somos 11 secciones y 100 años, de verdad, o sea, el primer club en México con esta trayectoria. Me invitaron a Sebastián Gutiérrez, presidente de Mesa Directiva en este año, en este año. Después de lo que dijo Rocío, la verdad queda muy poco que decir, solo que es un gusto y le daría un gusto a nuestro fundador Otis McAllister ver cómo ha crecido una pequeña excursión que inició en 1922, el 26 de marzo. Francisco Romero, presidente de Patronato. Buenas noches a todos. Algunos los conozco desde hace muchos años, a otros no, pero en fin, tengo el honor y sentir el orgullo de haber abanderado varias secciones del CEMAC en la República. Y que dio fruto, pues, el resultado son de que muchos están representando aquí a su estado. Y eso me enorgullece mucho. Quiero felicitar a Jorge y a la sección Toluca por el logro que han alcanzado y que todo en esta vida se puede. Todos conocen a Jorge, algo que se le mete en la cabeza hasta que no lo termine. Y eso, pues, es algo muy encomiable porque no todos a veces podemos hacerlo, pero con voluntad sí se puede. Mis felicitaciones más amplias a la sección Toluca por el logro que han alcanzado, que no es nada fácil. El tener su local. Yadira Galindo, representando a la sección Banderilla. ¿Puedo platicar sobre lo que me comentaban? Me dijeron los temas que teníamos que tratar. Yo estoy muy agradecida primero con la sección Toluca por la invitación, por incluirnos, con CEMAC Central, por supuesto, porque sin ustedes no estaríamos aquí nosotros como sección hoy representando una de las once del país. La agradezco a Rocío, a Sebastián, que sin ustedes no estaríamos como sección el día de hoy. Vamos a pedirle, por favor, a Atlético Barrubias de Querétaro que nos pueda hacer una participación. Buenas noches, compañeros. Me gustaría hacer felicidad, por supuesto, a CEMAC Toluca, ¿no? Porque yo creo que este logro que tienen ahorita de la Casa Club ilustra muy claramente un eje fundamental de los clubes en general y de CEMAC en particular. Bueno, quisiera que de parte de la sección Guadalajara nos pudieran compartir algunas experiencias. Hola, buenas noches. Es un gusto, es un honor participar, estar en su aniversario, estar en este evento tan importante, tan poco común que suele hacer una sección, hacer una casa. Una casa, no cualquier sección la tiene. De todo corazón, mil respetos. No es fácil. Ya me imagino que se me hubiera topado con miles de problemas, pero finalmente ver cimientos, ver muros de escalada es una sección admirable. Mil felicitaciones. Es padrísimo estar compartiendo con ustedes. Es padrísimo estar viendo a amigos que hace mucho no los veía, a las secciones estar compartiendo. Es muy bonito. Quisiera pedir a la representación de San Juan del Río que nos pudiera compartir. La representación de San Juan del Río quisiéramos felicitar al CEMAC toluca por esto que están logrando. La verdad, cuando yo escuché esto de que se iba a inaugurar la Casa Club no me sorprendió. Pues claro, ante grandes personas se pueden lograr grandes proyectos. No nos falta que nos hable Veracruz, Boca del Río, por favor, Ernesto. Muchas gracias. Felicitar a la sección de Toluca por este aniversario y por este gran proyecto que se culmina. Y bueno, yo vengo en representación de la sección Veracruz, Boca del Río, pero dado este gran cariño que le tenemos a esta sección, pues en esta ocasión venimos un total de 26 socios.